Hola, me llamo Joaquín Cardoso del UBAR y los invito a mi coche de estudio. Espero que mi cocina refleje mi historia. Quise estudiar cocina desde que tenía como 11 años. Esa vida de Chejo me empezó a gustar. Los libros dicen el contrario, pero este es un tip que yo les doy. Soy Joaquín Cardoso. Gracias por haber venido a mi Hotbook Studio. Bon appétit. ¡Suscríbete al canal!